Es grato conversar con un hombre que ha llenado de orgullo nuestro tricolor. Nació en el Zulia y comenzó su carrera como jockey en este bello estado. Luego viaja a Caracas para comenzar su carrera como profesional. A finales de los 90 viaja a Estados Unidos para comenzar a montar en el sur de la Florida. Para el año 2004 se alza con la Breeders' Club Classic y es galardonado con el premio Eclipset Award 2004 al caballo del año. Ahí podemos decir que comenzó su camino lleno de éxitos. Recientemente pasó a la historia por ser el segundo venezolano en ganar el Derby de Kentucky. Un fuerte aplauso al gran jockey venezolano Javier Castellano. Y este Derby es uno de los más importantes no solo de Estados Unidos sino del mundo. El Kentucky Derby, Javier Castellano con nosotros nuevamente porque en otra ocasión conversamos. Y vuelve Javier a ser ahora orgullo de Venezuela en el hipismo. Gracias por atendernos desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Bien, y tú. Gracias. Gracias por la oportunidad de presentarme en tu programa. Mira, Javier, bueno, llena hoy orgullo después de esta nueva hazaña del Kentucky Derby. ¿Cómo te sentiste? Ya tú eres un jinete consagrado, pero siempre estos títulos y estos triunfos, bueno, sí, se agradecen mucho más a medida que pasa el tiempo. Claro que sí. Ganar el Kentucky Derby es el sueño de todos los jockeys en el mundo entero prácticamente. Es una carrera que no solamente se ve en los Estados Unidos, se ve en todas partes. Y es un prestigio de ganarse la carrera más importante del mundo, que es el Kentucky Derby. Ya además formas parte del Salón de la Fama, de la hípica estadounidense y formas, bueno, ganadores de estas carreras de triple corona. Y además que eres un orgullo para el Estado Zulia, ¿no? También porque, bueno, hay mucha gente involucrada, también el entrenador, etc. Así que eres un pedazo del Zulia en los Estados Unidos, en el mundo y también de Venezuela, ¿no? Todo un embajador, no solo del hipismo, sino del deporte. Sí, gracias a Dios me da la oportunidad de presentarme y estar aquí en los Estados Unidos compitiendo. Dos venezolanos adquirieron esa misma hazaña como la hizo nuestro campeón Gustavo. Gustavo, que también ha hecho buen trabajo, que es venezolano, del Estado Zulia, Maracaibo, como decimos nosotros, Maracucho, como quien dice. De verdad nos sentimos súper orgullosos y gracias a Dios trae esa victoria para todo el mundo. Tú te fuiste de apenada. Así es, mira, te fuiste cuando tenías 20 años ya a residenciarse en los Estados Unidos, a hacer carrera allá. Se te quedó pequeño aquí el óvalo de la rinconada, el de Maracaibo también, ¿verdad?, para llegar a los Estados Unidos y seguir triunfando. ¿Qué se siente estar desde tan joven en otro país, pues ya involucrado en el caso tuyo en el deporte y en el hipismo? Bueno, un pequeño resumen, pues sí, mi papá fue yo aquí en Lipóroma de la Limpia, en Maracaibo. Pues luego hizo su campaña en Lipóroma de Santa Rita, seguí sus pasos y de ahí donde yo salí de Lipóroma de Santa Rita, tuve la oportunidad de llegar a la rinconada. Tuve poco tiempo a través de una oportunidad de unos caballos que monté que venían para los Estados Unidos, como el de Carlos Morales y el señor Enrique Llorente me dieron la oportunidad de poder venir aquí. Llegué a los 19 años, a los Estados Unidos en 1997, hace 27 años. De verdad que llegué pequeño sin saber hablar el inglés, sin conocer a nadie. Los primeros pasos fue duro, como todo inmigrante. Pero claro, si tú tienes el esfuerzo y el amor y la pasión y el querer de adquirir tu esfuerzo, lo puedes lograr. Siempre tienes que tener disciplina y mucho desempeño y mucha dedicación por lo que tú haces. Alcanzar el éxito no es fácil, siempre tienes que trabajar duro para poder lograr. Gracias a Dios me dio la oportunidad. Tengo 27 años, ya como tú mismo lo has dicho, Jorge de la Fama. Cuatro Eclipse World, que el Eclipse World viene siendo el mejor jockey del año. Cuatro veces seguido, al igual que Ramón Domínguez, que también tuvo tres años como Eclipse World. Y bueno, ando poniendo la bandera en Venezuela bien alto. Gracias a Dios. Y bueno, la gente lo sabe, Javier. Y además de todo eso, tú hablabas de tu padre, ¿no? Pero creo que tu tío y también tu hermano estaban ligados a la hípica. Yo creo que ellos son los principales y la familia para agradecer de todos tus logros, ¿no? Claro que sí. Mi tío Celio González fue una persona que también me ayudó mis primeros pasos. Este, al igual que mi mamá, mi papá, todos ellos fueron que me apoyaron, al igual que mi hermano Abel siguió mis pasos. Mi hermano Abel vino para los Estados Unidos, montó por 15 años. Aquí he ganado de más de 2.000 carreras también, ha tenido una buena actuación aquí en los Estados Unidos. Y bueno, todo en familia hemos podido tener esa dicha, esa oportunidad de Dios nos ha dado, nos ha bendecido con todos estos triunfos. Mira, Javier, tú sabes también que después de la carrera hablaste del ejemplar, ¿no? O del caballo Mesh, que, bueno, respondió muy bien, ¿no? ¿Qué porcentaje encuentras tú en estos triunfos tan importantes también, bueno, del caballo, del ejemplar, del entrenador, además del jinete, ¿no? Yo creo que por allí todo es una mezcla, ¿no? Pero ¿hay un porcentaje más importante de alguno de los factores? Bueno, uno de los factores es el entrenador. El entrenador ha hecho buen trabajo con el caballo, como el señor Gustavo Delgado, su hijo, que es el assistant trainer, que está encargado también del caballo, que es Gustavo Delgado Jr., que ha hecho tremendo trabajo. Él ha sido la clave de poder desarrollar el caballo poco a poco y llevarlo al éxito prácticamente. Y a través de esa yunta nos juntamos y, bueno, ganar el Kentucky Derby lo más grande que puede existir, sobre todo dos venezolanos que pudimos tener esa dicha de compartir y de vivir esos lindos, bellos momentos. Mira, una última, Javier. Tú sabes que, bueno, tiene más de 5.600 carreras ganadas en los Estados Unidos. ¿Hay alguna meta, algún récord particular que quieres batir en los años que te faltan? ¿O cuál es tu gran meta, digamos, dentro del hipismo mundial, si es que la tienes, no? Bueno, hasta ahora era el Kentucky Derby. Era como quien dice, es la carrera que uno quiere ganar desde el principio. Gracias a Dios la pude obtener. Ahora sería el Belmo State, si Dios quiere ganarme el Belmo. Nunca he ganado el Belmo, he llegado tres veces el segundo en el Belmo State. Ojalá que Dios quiera que este año pueda ser que me gane el Belmo State, sí, con el favor de Dios. Qué bueno, qué bueno. Así esperamos todos aquí a la distancia, Javier. Un gran abrazo. Gracias por el tiempo, por estar con nosotros en el show. Y estamos siguiendo, como siempre, tu carrera a distancia. Gracias por estar en el show de entrevistas aquí en Canalí. Gracias. Igualmente, era muy agradecido por tu programa y toda la afición hípica que nos sigue y nos apoya, sobre todo en Venezuela, que siempre me apoya en mi carrera profesional. Muchas gracias por todo y saludo. Bueno, y este aplauso para Javier Castellano a la distancia, nuestro Jockey Estelarra. Y seguimos con más en Entrevistas al Regreso. Muchas cosas tenemos hoy. No te vayas. Entrevistas con Toni, Toni Carrasco, ya regresamos.